Después de que se conocieron las imágenes, donde se ve a un grupo delincuencial quienes estarían robando carteras y también dinero. Esto en un café muy conocido de la ciudad de La Paz, la policía ha iniciado una investigación de oficio. En redes sociales se ha hecho viral este video en el que se muestra con toda claridad como un grupo de delincuentes ingresa a un café a plena luz del día. Analizando las imágenes se logró establecer que en este caso operan cinco personas. Primero ingresa al lugar un varón a identificar a las víctimas. Ingresa para poder observar qué personas se encuentran quizás con algún tipo de objeto del cual más adelante va a ser sustraído, va a ser robado. Seguidamente entran dos parejas y se acomodan en diferentes mesas. Por un lado se observa cómo un varón logra revisar los bolsillos de un saco colgado en el espaldar de la silla, donde aparentemente sustrae algunos objetos. Por otro lado se observa una mujer que de pie y en cuestión de segundos sustrae una cartera y se van del lugar como si no hubiese ocurrido nada. Sobre este robo al momento no se presentó la denuncia en la policía, sin embargo el caso se aperturó de oficio y hoy se busca a esos delincuentes denominados descuidistas. Precisamente aprovecha el descuido de la víctima en sus objetos personales. Hemos visto que estos no demoran ni cinco segundos en perpetrar el robo. Lo hacen de una forma abierta y absolutamente nadie en el local se percata, salvo las cámaras de esta situación. Asimismo en un cruce de información a nivel nacional se estableció que estas personas aparentemente operan de la misma forma en otras ciudades como Cochabamba y Santa Cruz. Estamos individualizando a los cuatro autores y un quinto que estaría aún en un proceso de verificación. Ante este tipo de hechos se pide mucha precaución a la ciudadanía, pues aún son buscadas estas personas, quienes al ser vistas en estos videos se presume que están a buen recaudo. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos. Ante este tipo de hechos se pide mucho más de un proceso de hechos.